Bienvenidos a Comebien. Hoy en la sección de repostería vamos a viajar al norte de África y vamos a hacer un postre muy típico de Argelia y Marruecos. Vamos a hacer una deliciosa baklava creando una pasta de hojaldre con masa filo y haremos un relleno de frutos secos y miel. Para realizar esta deliciosa receta necesitamos varios frutos secos, nueces, avellanas, piñones, azúcar, la corteza de una naranja, la corteza de un limón, una rama de canela, mantequilla fundida, agua, miel, canela en polvo y pasta filo. Lo primero que vamos a hacer es trocear los frutos secos. Los piñones los vamos a poner tal cual porque ya son chiquititos y vamos a trocear las nueces y las avellanas. Las vamos a dejar en trozos no demasiado pequeños. Muy bien, así es suficiente. Vamos a repetir la misma operación con las nueces. Así está perfecto. Vaciamos todo en el mismo bol y agregamos el azúcar. Así tal cual. Y lo vamos a apartar ahora para ir preparando la masa de hojaldre con pasta filo. Para ello necesitamos un molde, pasta filo y mantequilla derretida. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer va a ser recortar la pasta filo al tamaño del molde. La pasta filo es bastante interesante que la saquemos de la nevera en el último momento ya que es muy fácil que se reseque. Y una vez que se reseca se quiebra y no podemos trabajar con ella como toca. Para cortarla del tamaño del molde, pondremos el molde encima de la pasta filo que nos sobre un poquito de molde por cada lado. Así nos quedará justo para adentro. Y con la ayuda de una puntilla recortaremos. Ahora lo tenemos marcado y vamos a terminar de cortar. Cuantas más capas queramos, más hojas pondremos. Nosotros vamos a aprovechar y vamos a cortar con esta misma medida un poquito más. Retiramos los sobrantes que podemos utilizar para hacer cualquier otra cosa. Igualamos bien todas las esquinas. Una vez las tenemos bien igualadas, retiramos todos estos bordes. Nos acercamos al molde y con ayuda de un pincel vamos a engrasarlo con la mantequilla que ya teníamos fundida. Tenemos que asegurarnos de que engrasamos bien todo el molde porque si no se nos pegará y no habrá forma de sacarlo. Hacemos la base y todo el contorno. Bien, una vez que tenemos bien engrasado el molde vamos a ir poniendo hoja por hoja y cada hoja la iremos barnizando con mantequilla fundida. Ponemos así, de esta manera. Nos aseguramos que queda bien adherida. Y ahora la pintamos con mantequilla. Y ahora hacemos lo mismo, el mismo proceso lo repetimos con todas las hojas. Para la parte de abajo vamos a utilizar la mitad de la cantidad que hemos recortado. Después pondremos relleno y volveremos a repetir el mismo proceso con la otra mitad que pondremos de tapa. Barnizamos la última, la última de las de la base. Y ahora vamos a poner el relleno. Nosotros para el relleno hemos utilizado piñones, avellanas y nueces. Si no os gustan las nueces, pistachos. Y si no, pues cualquier fruto seco nos vale. El azúcar es importante que utilicemos azúcar en este caso porque es lo que va a mantener unida la mezcla de frutos secos. El azúcar conseguirá que se caramelice la mezcla y así mantendrá unidos los frutos secos. Vamos ahora a aplanarlo todo bien para continuar poniendo hojas de pasta filo encima. De la misma manera que hacíamos antes, colocamos una hoja y con mantequilla fundida untamos bien. La primera cuesta un poquito más ya que no tenemos mantequilla debajo que nos aguante la hoja. Pero con paciencia lo conseguimos. Colocamos la última hoja. En cuanto van avanzando las capas, se va haciendo capa de mantequilla abajo y entonces ya ahora mismo no tenemos problemas con que se nos mueva. Ahora está sólido. Aparte, con el paso del tiempo, en lo que vamos preparando la receta, va solidificando la mantequilla. Así que ahora mismo está muy, muy fácil. Lo tenemos bien barnizado todo de mantequilla. Y vamos a cortarla antes de meterla en el horno. ¿Por qué? La pasta filo, en el momento que la tenemos recién sacada de la nevera, la podemos cortar casi sin problema. Pero en el momento que se seca, se quiebra. Cuando lo metamos al horno, vamos a conseguir, gracias a la mantequilla, que haga burbujitas de aire y eso será lo que suba las capas. Y la pasta quedará muy crujiente. Si intentamos cortarla, se partirá en muchos trozos y va a quedar muy feo. Así que ahora que está humedecida por la mantequilla, es cuando vamos a aprovechar a precortar al menos la parte de arriba. Intentaremos llegar hasta el fondo, pero con que cortemos la de arriba es suficiente. Empezaremos por la mitad. Nos ayudamos así de los dedos. Y hasta el final. Y después cortamos en cruz para tener una referencia e intentar hacer las partes lo más iguales posibles. Y ahora cada una de las particiones la partiremos en otros cuatro trozos. Bueno, ahora lo vamos a meter al horno que tenemos precalentado a unos 180 grados y lo tendremos entre 25 minutos y media hora. Bueno, ahora vamos a elaborar el almíbar que llevará por encima la baclava. Para él necesitamos agua, corteza de naranja y de limón para darle aroma y miel. La canela la ponemos en el cazo. Pelamos con ayuda de un pelapatatas la naranja, que ya tenemos lavada. Es importante, muy importante que la tengamos lavada. Y nosotros utilizamos un pelapatatas porque así es menos probable que nos llevemos la parte blanca de la naranja. Si, como ha pasado ahora, nos llevamos algún trocito, pues con ayuda de una puntilla podemos recuperar la corteza y quitarle un poquito esa parte blanca. Y sin problema. Ahora hacemos el mismo proceso con el limón. Si podemos escoger, es conveniente que cojamos fruta con piel más gorda. Eso nos va a ayudar a que no vaya nada de parte blanca. A continuación, vamos a añadir el agua. Y pondremos a fuego fuerte. Y por último, la miel. Igual que hoy le damos estos aromas, que son los más típicos, también podríamos agregarle agua de azahar, que le da un toque bastante interesante. Y ahora vamos a esperar hasta que esto hierva para que infusionen las cortezas y coja sabor y se haga todo una perfecta mezcla. Bueno, ya lo hemos tenido aquí un tiempo al fuego, reduciendo. Le hemos bajado la intensidad de fuego y en el momento que ha reducido un poquitín el líquido, pues ya lo retiramos del fuego y lo vamos a colar. Lo podemos reducir hasta que consigamos la densidad adecuada. Y ahora vamos a sacar nuestro postre del horno. Después de 30 minutos en el horno, así ha quedado. Las capas han subido, formando un hojaldre y se han dorado por arriba. Ahora lo vamos a bañar con el almíbar que hemos hecho y después decoraremos con canela. Y ahora le pondremos un poquito de canela por encima. Le podemos poner también almendra rallada o lo que nos apetezca más. Incluso podemos tamizar azúcar glass por encima. Además de con canela, lo podemos decorar con azúcar glass o con almendra molida, como nos guste más. Y ahora conviene que lo dejemos enfriar antes de servirlo. Yo lo acompañaría con un té verde con hierbabuena, que es lo más típico en la zona norte de África. Es una combinación perfecta, el sabor de los frutos secos y la pasta filo, junto con un té verde con hierbabuena o con cualquier otra cosa. Espero que os haya gustado este postre y que intentéis hacerlo en casa, ya que como habéis visto es súper fácil. Y hoy me despido de vosotros con una frase del varón Eugenio Varest, un gran escritor y gastrónomo del siglo XVIII. Los pasteleros son en la cocina lo que las figuras retóricas en la conversación. Un abrazo. Hasta el próximo programa. ¡Gracias! ¡Gracias!